Aunque la situación del país no le permitió superar el sexto grado, Valerio supo encontrar en la mecánica su madurez profesional. Este oficio, según cuenta, lo llevó a estar presente en algunos de los momentos más significativos de la historia. Yo pertenecía desde chiquito a la juventud ciudadana y estaba en la juventud y en el 26. Se aproximó la toma de Santa Clara y cuando me llamaron, dije, bueno, vas a participar allá en la toma de Santa Clara. Y trató que ir con el capitán Pablo Rivarte, el niño, que era el invasor de Che, y entró con un grupo por el condado. Entonces, yo me comparé al grupo de él, entró por ahí, y ahí estuvimos hasta que se tomó. Su experiencia como mecánico del ejército y soporte en la construcción de obras públicas en la región central formaron las habilidades necesarias para su participación en la guerra de Angola. Cuando uno llega a un país de eso, cuando yo vi aquello, ver tanto la población indígena, cómo vivían, cómo era la forma de vivir, eso es traumático. Eso, como todo, uno va al frente de guerra, uno va a vaciarlo. Hay muchas tareas que uno tiene que asumirlas. Y unos compañeros quedaron en el camino. Y tuve la suerte que regresé. Y sí, siempre, todas las tareas que me encomendaron, las cumplí a cabalidad. Y vine para aquí y me incorporé otra vez a mi trabajo de transporte. Siempre pertenecía al transporte ministerial. Y hasta ahora estoy en transporte. Como te digo, ¿no? Arreglaba los equipos del comandante y más los del grupo político, que también estamos aquí en esta provincia. Y nada. Un día me dijeron que yo era, que me iba a elegir como héroe de trabajo. Y yo pensé a tantos compañeros, miles de compañeros, con mucha trayectoria. Y que era una audiencia que me tocó. Y es grande. Porque muchos se lo merecen. Pero nosotros no estamos en eso. Y hay que cuidarla. Es un compromiso más que tiene uno. Porque tiene que forzarte más. Tiene que ser ejemplo. En el trabajo. En la forma de conocirse uno. Y de la pureza. Como revolucionario. Para este espacio informativo, Aime Díaz. Es un compromiso más que tiene uno. Y de la pureza. Como lo haces. Y de la pureza. Haciendo un compromiso más que tiene uno. Y de la pureza. Como lo haces. Y de la pureza.